Más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar Más para adelante, más o menos más Más para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para un trocado Estás un salto alto y vuelves a empezar Más para adelante, más o menos más Estás aquí visitándonos el día de hoy Y también a todos mis miñecitos que están en casita Bienvenidos mis amores Pueden empezar a llamar a 2282-333 2282-333 Porque llegó la hora de la diversión de la alegría Y de los premios Bien Y Super joven, ¿cómo ha pasado el día de hoy? Muy buenas tardes chicos Esperamos que hayan terminado sus tareas Y ahora sí estén listos para divertirse Toda la tarde Dos horas y media de mucha diversión He hecho mucho cariño para ustedes Eni Hola chicos Están todos acá en este día Yo estoy preparado y recargado de mucha energía Porque el día de hoy tenemos unos grandes concursos ¿Verdad? Pero todos los chicos van a estar muy atentos Porque tampoco se está recetando llamaditas acá ¿Listo? Sí Poyacita ¿Qué más? Así es, así es para decir que chicos Desde ya no se olviden Al comenzar a llamar a 2-3-3-3-2-8-2-3-3-3 A bonita TV Hay algo que todos los niños Y nosotros también Podemos hacer Y es de un Solo fácil Así es Poyacita De un solo toque Mis amores que están en casita Y mis pequeños que están aquí acompañándonos Pueden bajar Se pueden descargar La aplicación de Mucho Mágico TV Es muy fácil y sencillo No solamente De con todos los toques Ustedes pueden bajarse de Google Play